Muchachos, bienvenidos nuevamente a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y el día de hoy les traigo una nueva serie del Miller World. Esto es Nemesis, y solo cuenta con 4 capítulos, así que los estaremos viendo en los próximos días. Esta es la historia de un supercriminal. Vamos a ver qué es lo que nos depara. Antes de iniciar, mandamos un gran saludo al fanático del cómic más afortunado del multiverso, SupergamerZX. Muchísimas gracias por haber comentado el día de ayer. Gracias muchachos, iniciamos con esta historia. Es una noche agitada en Tokio. Oficiales de policía, altamente armados, ingresan a un edificio. Allá adentro se encuentra un hombre misterioso vestido de blanco. Él ha capturado al jefe de policía. Los hombres suben rápidamente por las escaleras, pero este misterioso hombre de blanco cree que esto no va a funcionar. Recientemente, el departamento de policía no ha tenido mucha suerte. El reservorio de agua de Ogochi fue envenenado. Hubo un ataque de gas en el domo de Tokio, además de un robo elaborado al Kusanagi. A pesar de que el jefe de la policía tenga una larga reputación, últimamente ha tenido una larga lista de fallos. Los oficiales rompen una puerta e ingresan. Mientras tanto, el misterioso hombre de blanco está listo para cumplir con su promesa. Él prometió que su víctima moriría a las 10.35. Y todo ha sucedido exactamente como lo ha planeado. Los oficiales de policía ingresan a una habitación. Dentro de esta se encuentran muchas cargas explosivas. Según el misterioso villano, ellos se encuentran a más de 2 millas de distancia. Fue el mismo quien filtró la información de dónde se encontraba el jefe de policía. Y todo esto ha sido una trampa. El edificio explota. La explosión es tan fuerte que toda la estructura se derrumba. El jefe de policía insulta al villano. Es un bastardo. Pero los insultos no son requeridos. El villano realmente está impresionado. Le fue mucho mejor que con los últimos 3 jefes de policía. Su víctima pide que esto termine de una vez. Pero según el villano, su fin le llegará al momento exacto. A las 10.35. La misma hora en que el tren pasa por estos lugares. Solo faltan 20 segundos. Al escuchar esta nueva información, el jefe de policía está aterrado. Y así como el villano dijo, el tren se acerca rápidamente, mientras él y sus hombres se alejan de las vías. Las últimas palabras del prisionero son insultos para su captor, pero no duran mucho. El tren impacta contra él y lo hace papilla. Y luego el tren sigue su recorrido. Los secuaces del villano están asombrados. A ellos les parece siempre gracioso cuando nunca termina sus últimas palabras. Pero su jefe los detiene y les dice que todavía esto no termina. Aún queda un último detalle. El hotel que acaban de destruir con esa explosión estaba conectado a las vías del tren. Le toma 8 segundos más al transporte para descarrilarse. Este villano es un genio del mal. Todo le funcionó así como él lo predijo. Sus lacayos le preguntan qué es lo que sigue ahora. ¿Cuál será el siguiente trabajo del supercriminal? El misterioso hombre de blanco cree que va a viajar a América. Ha escuchado que hay un policía en Washington y parece ser un oponente digno. Y hablando de Washington, un robo está en proceso. Sin embargo, los maleantes son detenidos. Una bala va a la cabeza de uno. Otra bala va al pecho del otro. Luego dos disparos más para acabar con los cómplices. Todas las personas que se encuentran allí están aterradas. Pero el hombre que detuvo este crimen les pide que se lo tomen con calma. Todo va a estar bien. Muy pronto, un equipo de consejeros van a llegar. También al lugar ingresa la policía. Ellos se sorprenden de que el jefe se encuentre aquí. No entienden cómo le hizo para que no lo vieran. El experimentado policía responde que los maleantes de Bocamonta no cuentan a sus rehenes. Él solo se puso una gorra y pasó desapercibido. Su compañero, el sargento Lee, lo admira mucho. Él no se atrevería a este tipo de cosas. Este policía veterano es el jefe Morrow. Y una vez que sale del mini market, dos hombres se le acercan. El agente Gerard y el agente Starr. Ellos quieren hablar con él. A Morrow no le importa perder un poco más de tiempo. Starr y Gerard han venido para advertirle que su vida puede estar en peligro. Pero esto no es algo nuevo para Morrow. Su vida siempre está en peligro. Está en Washington DC. Sin embargo, este nuevo peligro es mucho más grande de lo que había anticipado. Estos agentes le preguntan si ha escuchado de la situación Nemesis. Y por supuesto que Morrow lo ha hecho. El asesino de policías en Japón. Pero hay algo que él no sabe. No solo ha sido en Japón. Hay policías muertos en Singapur, China, Hong Kong y Nord Corea. El ataque en Japón ha sido de los últimos. Y la escala del ataque ha sido mucho mayor que antes. Estos agentes están preocupados porque han recibido una carta. Dentro de ella había una tarjeta con el nombre de Morrow. Una fecha y una hora. El jefe de policía cree que esto es una broma. Sin embargo, Interpol ya hizo sus análisis. Esto es absolutamente genuino. Este supercriminal pone su mira en un policía. Luego se muda a su ciudad. Escoge un equipo formado por criminales locales y luego ejecuta su plan. Morrow ya ha escuchado sobre lo que él hace. Ha leído los reportes. Pero no entiende por qué el criminal se enfocaría en él. Sin embargo, los agentes creen que Morrow está siendo humilde. Él es uno de los policías más famosos de Washington DC. La manera cómo ha organizado esta ciudad ha sido copiada por cada fuerza policial en el país. El crimen está abajo por 60%. Sumado a esto, es un hombre de familia y un católico practicante. Morrow es la víctima perfecta para este criminal. Después de escuchar esto, Morrow comprende la situación que se encuentra. Él le pide al sargento Lee que llame a su círculo interno. Además, que traiga 14 americanos y un té verde. Y también le pide a su asistente que le envíe flores a su esposa, porque a partir de esta noche ella va a estar bajo custodia policial. Mientras tanto, en el espacio aéreo de Estados Unidos, el avión del presidente está siendo atacado. Los cazas que normalmente lo acompañan han sido derribados. Las personas que viajan dentro del avión no saben qué sucede y el hombre vestido de blanco aparece nuevamente. El criminal se va acercando al cuerpo del avión y dentro del servicio secreto trata de proteger al presidente. Él envía la orden de que la nave en este momento. No obstante, el villano ya se encuentra enfrente del piloto y le está apuntando con un arma. Le advierte que ni siquiera piensa en hacer caso. Y aún así dispara contra la cabina. El piloto y el copiloto caen. El servicio secreto se lanza para proteger al presidente mientras el avión está en picada. La torre de control trata de comunicarse con la cabina, pero el único que responde es el villano. Él les pide que se relajen. Él sabe exactamente lo que está haciendo, pero aún así el avión atraviesa los edificios. Parece ser que realmente no sabe lo que está haciendo. Milagrosamente, el criminal logra aterrizar el avión en plena ciudad. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, el servicio secreto continúa tratando de proteger la vida del presidente. A pesar de que el avión ya tocó suelo, no se detiene y continúa avanzando hasta un túnel. La gente corre despavorida tratando de no morir. Finalmente, el avión ingresa dicho túnel, perdiendo sus alas. La explosión comienza a esparcirse, destruyendo todo a su paso. Y para la mala suerte de todos, en ese mismo instante, un camión que lleva gasolina está pasando por allí. El avión impacta contra el vehículo, causando una gigantesca explosión. Horas más tarde, todas las señales de Estados Unidos son bloqueadas, y el criminal empieza a transmitir en señal abierta. Él ha elegido este método de comunicación para llegar más rápidamente a Morrow. El criminal pregunta si él recibió la tarjeta, con la fecha y la hora de su muerte, porque Washington va a sufrir exactamente como Tokio. Pero esta vez, esto tendrá un toque más personal. Según el criminal, esta será una venganza por una infancia robada. El villano continúa con su mensaje, denominándose a sí mismo como la oveja negra de la familia Anderson, y diciendo que ha regresado para quemar a cada idiota que cree que la policía puede protegerlos. Esta noche, quiere que todos los americanos vean que ni siquiera el presidente estuvo a salvo, y él es el hombre más resguardado de toda la existencia. Morrow observa este mensaje, y convoca a todo su equipo. Necesitan tener un plan. Al mismo tiempo, en televisión nacional, aparece el presidente, muy golpeado, y el criminal les hace saber a todos que a partir de ahora, él está a cargo. Muy bien amigos, así finalizamos con el primer número de Nemesis. Me ha llamado la atención un poco, me parece interesante el personaje del villano, creo que hay un misterio alrededor de él, por lo menos eso es lo que presiento. Al ver este número, creo que no soy el único que se ha percatado de que este es prácticamente Batman siendo malo. Tiene un plan para todo, y eso ya lo hemos visto antes. Esperemos que no se vuelva tan tedioso y no tenga el poder del guión de su lado. Ahora tenemos este segundo personaje principal, y es el jefe de policía, Morrow. ¿Podrá el jefe de policía, Morrow, vencer a Nemesis? Realmente no lo sé, no apostaría en ello, vamos a ver si me sorprende Miller. Déjenme sus opiniones de este primer capítulo en los comentarios muchachos, y hemos llegado al final, han estado viendo NotifreakyTV, muchísimas gracias por la preferencia. NotifreakyTV Notifreary stereotype No Serio No 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 Gracias.